Hola amigos de Car Culture, si te gustan los autos y las pizzas te invitamos a conocer Esmen Yau que se ubica en Sánchez Ascona 451 en la colonia Narvarte Poniente en la Ciudad de México. El dueño de esta pizzería es un super fanático de los autos y tiene esta casa llena de detalles, de historias, de anécdotas así es que los invito a que me acompañen a conocerla. Bien, iniciamos con esta combi modelo 1986 que la pudieron ver el año pasado en la caravana del Día Internacional del Bocho. En la parte superior se le hizo una modificación, se le agregó un high top, esto fue que el propietario compró esta parte de una combi que ya iba para el fierro viejo y se la adaptó a esta combi, no es del modelo, pero se hizo esta modificación. Ah, y también les cuento que esta combi toda su vida trabajó en el transporte público en la ruta y déjenme les enseño que todavía trae su polea para que cierre la puerta y esto es un poquito de historia de esta combi modelo 1986. Por último, déjenme les platico que todavía cuenta con su motor original 1600. Y continuamos con esta combi modelo 1989 que fue la segunda versión que sacaron con motor enfriado por agua y es la que ocupan para hacer las compras y surtir la pizzería. Esta casa se construyó en la década de 1940, así es que acompáñame a ver el interior. Desde la entrada vamos a encontrar cosas alusivas a los motores, empezando por esta bomba de gasolina que está fabricada en fibra de vidrio, es de un negocio alterno que tienen aquí en la pizzería y tenemos aquí a un ladito una Vespa modelo 1962 reconstruida y la verdad me la quiero llevar. Saldría muy útil aquí en la ciudad. Para poner esta pizzería se hizo una restauración manteniendo el piso de mármol, la talavera en las escaleras, los ventanales y en la parte de arriba se encuentra un candelabro, la verdad está impresionante y tienen que venir a conocerla. Y aquí en la cochera se van a encontrar con este bocho modelo 1998 que tiene algunos detalles muy interesantes. Su motor es 1900. Pásenle a echar un ojito. También se le hizo el cambio de las calaveras y el ensanchamiento de las zampicaderas. Su juego de rines es una réplica de ATS en 17 pulgadas con 8 pulgadas de ancho al frente y 9 pulgadas en la parte trasera. Y además de los rótulos que le dan bastante personalidad, cuenta con unos espejos tipo bullet y unos faros tipo porch personalizados. Bueno amigos, aquí Lore nos está modelando estas combis, ya sea panel o pick-up, que son trabajos que hace el propietario o que hacía el propietario de esta pizzería. Antes se dedicaba más de tiempo completo a la creación de este tipo de combis a escala. En ese tiempo, estamos hablando de hace unos 5 o 8 años, este tipo de trabajos él los daba en alrededor de 20 o 25 mil pesos dependiendo el modelo, completamente en fibra de vidrio originales, hechos desde cero. Gran trabajo, la verdad, que hacía el propietario. Ahora dedicado a la pizzería, porque en la parte de atrás, él tenía pensado poner el taller, mantener lo que es el taller de fibra de vidrio, pero le ha ido también con la pizzería, que puso aquí esta terraza y siempre se la llena. Entonces, esa idea, ese plan de poder poner el taller de fibra de vidrio, aquí en lo que ahora es la terraza, se vino abajo, le ha ido muy bien con las pizzas, mucha gente viene a degustar de esas pizzas y sobre todo tomarse fotos con los vehículos que están aquí en exhibición. Como es el caso de esta combi 1981, todavía cuenta con su pintura original, tiene motor nuevo, suspensión ajustable, por eso es que puede lucir así de chaparrita y la idea es tener este reservado para que la gente pueda comer y tomarse una foto en el interior de esta combi. chéquense que aquí debajo del asiento tipo banca está el espacio para la llanta de refacción. Y este Ferrari 308-1980 no es del propietario de la pizzería, es de un amigo, se lo prestó para tenerlo aquí en exhibición, aquí alcanzamos a ver sus rines originales en 14 pulgadas. Y déjenme les cuento que solamente cuenta con 5800 millas recorridas y de hecho su llanta de refacción está completamente nueva, jamás ha salido a rodar. Aquí también tenemos una reproducción de un Ferrari. Esta es la terraza. También aquí podemos ver otras bombas de gasolina y una colección de autos a escala. Están diferentes modelos de enfriados por aire como la Brasilia, Combi, Safari, también hay Carmanjía y unos enfriados por agua como los Golf, diferentes generaciones, Caribe, Atlantic, está muy completa esa colección. Aquí tenemos una llanta original de Fórmula 2. Esta bicicleta que también se hizo artesanalmente. De hecho, esa maceta que viene allá de fondo de Combi, esa está fabricada en fibra de carbono. Era un baúl y ahora ya la activaron ahí como maceta aquí en la pizzería. Chéquense allá también el juego de Reines Porsche. y un juguete ahí de ensueño de un Porsche 928 que eran muy populares a finales del siglo pasado. Seguimos con la colección de autos a escala. Y aquí también tenemos una bomba de aire para los neumáticos. y vean este refri también ochentero y ese pedazo de una combi llegó desde Argentina al parecer los propietarios estaban haciendo una ruta y recorriendo varios países llegaron desde Argentina hasta acá tuvieron ahí problemas tuvieron que desbaratar la combi cortarla prácticamente en pedazos para poderse hacer de ahí de una lanita y aquí terminó la parte trasera de esta combi que hizo su viaje desde Argentina aquí vemos uno de los baños ahí se ve el lavamanos que le pusieron una base con un tambo de aceite aquí tenemos más autos a escala coleccionables también varios modelos de rines de rines deportivos y aquí pasamos a esta salita que es una tienda por ahí se ven muchas piezas a escala que les parece esa repisa con la forma de una tapa de motor de bocho se ven aquí hay varios rines aquí también hacen piezas para autos a escala todas todas estas piezas se hacen con una impresora 3D aquí también puedes encontrar todo lo que necesites para personalizar tu auto a escala cabe mencionar que en esta área de tienda también están a la venta varios diseños de sudaderas deportivas del mundo automotor y ahí vemos un frente que también está fabricado en fibra de vidrio vean la colección también de rines y amigos esto es un poco de todo lo que pueden encontrar en esta su pizzería Esmen Job les recuerdo que su horario de atención es de lunes a domingo o sea que toda la semana la encuentran abierta en un horario de una de la tarde a diez y media de la noche y los invitamos a que los visiten en un horario